Música Eres mi ilusión de vivir Eres mi ilusión de soñar Eres mi ilusión de vivir Te enamorado Eres todo para mí Eres luz de mi existir Que mi camino alumbra Eres luz de mi existir Recompensa de la vida Que hace feliz a mi alma Alma que no sufre más Al saber que me hacerás Por toda la eternidad Alma que no sufre más Al saber que me hacerás Por toda la eternidad Eres mi ilusión de vivir Eres mi ilusión de soñar Eres mi ilusión de vivir Te enamorado Eres todo para mí Eres luz de mi existir Que mi camino alumbra Eres luz de mi existir Recompensa de la vida Recompensa de la vida Que hace feliz a mi alma Alma que no sufre más Alma que no sufre más Al saber que me hacerás Por toda la eternidad Alma que no sufre más Al saber que me hacerás Por toda la eternidad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!